Hola, hola, hola. Si se escucha, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos que nos acompañan por la parte virtual y también los que están aquí en el salón. Bienvenidos y bienvenidas a este foro, un foro de jóvenes donde queremos tener un espacio de las personas que nos consideramos, porque tenemos menos de 29 años, una especie de recambio generacional en el movimiento afrodescendiente y también lo que de una u otra manera hemos heredado, aquellas luchas, reivindicaciones de quienes hemos aprendido muchísimo. Personas que han trabajado desde hace años, antes incluso de Durban, y las cuales hemos seguido sus pasos en las comunidades a nivel nacional, a nivel regional, y quiero aprovechar la oportunidad para honrar a ellas, algunas de ellas están aquí en la sala, como Doña Epsi Campbell, está Jenny La Torre, Vicente Acamuso, John Antón, Sergio Galván, Pastor Murillo, y algunos que no están también aquí con nosotros, como Celio Álvarez, que han aportado muchísimo a la construcción de este movimiento continental y a quien quiero que le demos, por favor, un fuerte aplauso por el aporte que han dado a la construcción de políticas públicas diferenciadas. Bueno, antes de iniciar este foro, que es un espacio de reflexión entre las juventudes, jóvenes y mujeres, hombres jóvenes de la región, quisiera dar un espacio para que la vicepresidenta de Costa Rica pueda dar unas palabras de saludo, por favor, Epsi Campbell Bar. Yo espero que después de hablar tanto no me terminen tirando huevos, no mentira. Bueno, primero que todo quiero felicitar a las juventudes afrodescendientes, a las mujeres jóvenes que están haciendo un cambio realmente sustantivo. Ustedes tienen una fuerza impresionante y son una generación que va a transformar este mundo. Es verdad lo que estoy diciendo. Van a transformar las comunidades, van a transformar los países y van a transformar la realidad que vivimos. Y lo están haciendo desde ahora. No tienen que esperar a que nadie les dé el campo si no han tomado sus lugares como corresponde. Que una toma el lugar, porque el lugar de cada uno de nosotros es insustituible por el lugar de otro. Por eso es que cada quien tiene que asumir la propia responsabilidad, como lo están haciendo ustedes. Y si están sentados en este foro, los que no están sentados y sentadas, que están en otros lugares, que están tomando sus lugares, realmente lo que tenemos que decirle a la gente que estamos un poco más grandes. Muchísimas gracias. Realmente muchísimas gracias. Gracias porque o lo hacemos así o nos damos las manos para hacer una cadena incluso con quienes no están o vamos a tardar más tiempo para aquilatar nuestros derechos. Así que yo les he llamado a ustedes la generación de la luz. Y es una generación que realmente es una generación más compasiva, que tiene una capacidad de hacer síntesis del pasado, del presente y de mirar el futuro. Que caminan con más certeza, con menos miedo y que lo hacen en capacidad de hacer alianzas con los otros y las otras. Con los iguales y con quienes tampoco son iguales. Y eso es lo buenisísimo. Así que son nuestra inspiración, más bien, ustedes. Por lo que ustedes son y por lo que están haciendo es que quienes estamos más grandes tenemos que caminar con un paso más rápido y tratando de lograr muchas más cosas. Y yo así quiero decírselo a los y las jóvenes afrodescendientes que nos están escuchando en cualquier… y que nos están viendo en cualquier otro lado. Ustedes son la generación que va a hacer una transformación absoluta. Pero créanselo, tienen de verdad una luz que va a ir abriendo espacios y que va a ir transformando muy aceleradamente cosas que costó mucho cambiar en el pasado. Créanselo todas las mañanas. Háblense con la certeza de que de verdad esa luz les va a permitir a ustedes vencer los obstáculos que tienen que vencer y abrirle el camino a quienes también vienen atrás de ustedes, porque así es esto. Esto es una línea infinita de tiempo, de generaciones y generaciones y generaciones. Y entonces, lo que están haciendo es maravilloso. Y quiero agradecerle a Fondo de Población en nombre de Harold Robinson por el trabajo que han hecho y que están haciendo con jóvenes afrodescendientes. Quiero realmente que este foro también nos permita para ponernos algunas metas. Por ejemplo, nosotros tenemos que ponernos la meta de cero niñas y adolescentes afrodescendientes embarazadas. Cero es cero, dice Natalia. Eso tenemos que ponernos. O sea, tenemos que ponernos la meta de que cada joven afrodescendiente tiene que terminar, no la escuela, la educación secundaria. O sea, si no, entonces la promesa de no dejar a nadie atrás, pues entonces es una falsa promesa. Y eso solamente lo podemos hacer con ustedes. O sea, que cada joven afrodescendiente, hombre, mujer, niño, niña, como se autodefina, tenga la posibilidad de estudiar y de estudiar con la última tecnología que hay. Y que tenga agua potable y que tenga una escuela. Yo no quiero que ningún joven afrodescendiente a los 15 años esté trabajando. Y tenemos que ponernos esas metas altas. Así que muchas gracias, más bien. Y cuentan con nosotros y nosotras para aquello que podamos ayudar. Pero con la certeza con la que ustedes caminan definitivamente que vamos a lograr ese mundo nuevo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta de Costa Rica, EPSI Campbell Bar. Bueno, para empezar, nosotros estamos convencidos de que los jóvenes no empezamos desde cero. Tenemos una valla mucho más baja. A pesar de que existan una serie de dificultades aún y problemáticas por resolver nuestras comunidades, creemos que es el momento de hacer la tarea. Y creo que esa aposta la estamos relevando con el compromiso de muchos que están aquí y otros que están con los ancestros y ancestras. Bueno, para empezar, la intención de este foro es tener un espacio de discusión, de diálogo, en base a algunas limitaciones, reto que podríamos tener también los afrodescendientes de la región. Los afrodescendientes jóvenes subamos alrededor de 38 millones de personas en la región, de los cuales la mayoría, cuando se compara con otros jóvenes no afrodescendientes, existe una desigualdad real, sistemática, en el acceso a servicios de salud, por ejemplo, educación superior y también vivienda digna. Los jóvenes, las mujeres y hombres jóvenes afrodescendientes son los primeros en ser víctimas de la violencia racial policial y también en la región son los y las jóvenes quienes son sobre todo postergados en los espacios de participación política de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Son los jóvenes afrodescendientes quienes, a pesar de su contribución enorme a las construcciones de ciudades mucho más sostenibles, saludables de la cultura, la música, el arte, incluso desde la poesía o desde la cultura en general, desde el hip hop, por ejemplo, son siempre postergados o suelen ser postergados de los gobiernos a nivel local y municipal. En ese sentido, tengo el honor de modificar un panel que está compuesto por jóvenes de diferentes partes de la región. Contamos con Gilma Vieira, que es la agrupación Changó e integrante del Consejo Asesor de Juventudes Afrodescendientes de LUNFPA y él nos va a acompañar de manera virtual. Contamos también con Daniel Pechao, está a mi derecha, él es fundador y líder del Fruto de Favela de Brasil. Contamos también con Debbie Carolina Marín Caicedo, ella es de Colombia. Y contamos también con Miria Santana, periodista, activista y asistente del programa del UNFPA de Brasil. También nos contamos con Abel Aronategui, el director ejecutivo de Contrapeso de Panamá, y con Crisel Quintero de Aplafa, Panamá. Entonces, vamos a tener un momento de reflexión en torno a realidades de las juventudes afrodescendientes con la participación de nuestra compañera Gilma Vieira. Ella tiene 10 minutos para poder darnos un contexto general sobre las juventudes afrodescendientes en la región. Está con nosotros Gilma. ¿Está con nosotros Gilma? ¿No? Ok. Entonces, vamos a empezar. Gilma ya se va a incorporar el panel en los próximos minutos. Vamos a empezar con el foro de discusión. Queremos plantear algunas preguntas a los jóvenes que están aquí presentes, a mi derecha, a mi izquierda. Y vamos a empezar con Daniel Peixão. Él es fundador y líder de Fruto de Favela de Brasil. Y quisiera preguntarle en torno a las dificultades que tienen los y las jóvenes en el acceso a educación superior. Sabemos que existe una serie de dificultades que tienen los jóvenes para acceder a la educación y también dificultades para ocupar cargos, sobre todo su participación política, ¿verdad? A nivel local, regional, nacional. ¿Cómo ves tú, Daniel, estas dos dificultades? En materia de participación política y educación, por favor. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Daniel Peixão, tengo 20 años. Soy nacido y criado en la comunidad de Jacaré, en el bairro de Maruapiú, Paulista. Cuando yo paro para refletir en esta pregunta, Yo entiendo la importancia que es de tener espacios para que las jóvenes afrodescendientes puedan discutir soluciones. Soluciones que transformen las problemáticas locales. Para responder esta pregunta, compañero, La primera cosa que entiendo que es de suma importancia es la promoción de formaciones políticas para que las jóvenes de los países que están aquí presentes y de otros países puedan compreender las potencialidades que tienen como actores sociales para transformar su territorio. Para, inclusive, dar un ejemplo de lo que estoy hablando, yo me lembro y trago para ustedes la importancia que es también las Naciones Unidas promover este espacio. Para que hoy yo pudiese estar aquí, fue preciso inicialmente, en Brasil, tener una roda de juventud ya con el objetivo de estimular los jóvenes para que construyan soluciones eficazes para transformar la problemática de las violencias baseadas en género. A partir de esta roda de juventudes, donde yo estuve como un protagonista, pero también estuve representando la colectividad que yo hago parte, que es el Fruto de Favela, la nosotros pudimos desarrollar un juego, un juego de tabuleiro, que el objetivo es combatir el machismo, que sabemos que es una problemática muy compleja, pero para solucionar esta problemática de nuestro estado, de nuestro país, entendemos la importancia de crear un juego lúdico, para que, con un tema complejo, pudiéramos, a través de la ludicidad, trabajar con jóvenes, para que, en el futuro, no tengamos tantos indicadores de violencia doméstica y de violencia de género en nuestro país. A partir de esto, de esta roda de juventudes, si yo paro para traer esta reflexión, yo veo que hoy estoy aquí, estoy aquí, en la Costa Rica, estoy aquí en este espacio, que es el Fórum de Juventud, representando un fruto de favela. Entonces, para traer esta reflexión para vocês, lo que digo, super, hiper, mega, acredito, da importancia das Nações Unidas, do UNFPA, do poder público, do poder privado, de promover espaços como este da roda de juventudes. Y cuando digo de promover, no es apenas de llamar los jóvenes para discutir las teorías, mas también investir, investir financeiramente, para que estas coletividades possan potencializar las buenas prácticas dentro de sus territorios. Minha gente, cuántas y cuántas favelas, cuántas y cuántas comunidades, a gente no consegue practicar grandes soluciones porque no possuem recursos financeiros. Para finalizar a miha fala, eu trago a importancia, a importancia de entender que jovem, o jovem, ele é a esperança. É no jovem que precisamos entender que ele deve ser investido, investido para que ele possa revolucionar. Sabe? Porque quanto mais jovens a gente conseguir encontrar, desenvolver, estimular a sua potencialidade, más revoluções nós teremos dentro dos territórios, dentro do país e também em todo o mundo. Obrigado. Muito obrigada, Daniel, por essas palavras. Doi passe agora a Crisel Quintero, que é de Panamá, de Aplafa. Queria perguntarle também quais consideram que são os principais desafios de as e os jovens afrodescendentes na região. E talvez algumas propostas para poder enfrentá-lo. Por favor. Bom dia, bom tarde, a todos e todas. De verdade, este é um espaço que estou muito agradecida de estar aqui compartilhando com todos vocês, porque é um espaço que se devemos a a juventude, é um espaço que é um honor para mim, para cada um de vocês, porque representamos uma juventude que, por miles de razões, não pode estar neste tipo de espaço. em temas de educação, em temas também de o que trabalhamos na Aplafa, que é saúde sexual e reprodução. Também há muitos desafios em os temas de embarazos adolescentes, que é o que maiormente evidenciamos ou vivenciamos em nosso dia a dia, e a pandemia lastimosamente disparou todas essas métricas, todas as estadísticas, e lastimosamente não temos um tipo de inclusão, não contamos no sistema educativo com a educação em direitos humanos, que seria como o primeiro passo para empoderar aos adolescentes e jovens que conozcan e defiendam seus direitos. Em Panamá, lastimosamente, não contamos tampouco com a educação sexual nem reproductiva, aunque Panamá foi firmante de vários convenios, que deveriam garantizar que toda a población e afrodescendentes, jovens e adolescentes, tenhamos acesso a essa informação, porque a educação sexual que seja científica e objetiva vai fazer que os jovens tomen melhores decisões. E essa é uma das pilares em que eu trabalho e que me sinto muito orgulosa, porque quando vejo mulheres, quando vejo jovens chicas que vêm de hogares violentos, vêm de hogares que não os criou sua mãe nem seu pai, que os criou sua abuela, que os criou sua tia, que estão expostos a múltiplos tipos de violência e múltiplas situações e que não por o contexto que estão vivendo, então não têm acesso ao governo nem as instituições não estão cumplindo com seu rol de cuidado e proteção e educación para esses temas e não estão garantizando que tantos jovens e adolescentes mais que nada mulheres podam terminar seus estudios podam acceder a educação superior e grande sobre todo por poner a agenda o derecho de todas as pessoas jovens e niñas a autonomia progresiva como um direito fundamental para garantizar sua vida e identidade e integridade personal Ya está con nosotros Yilma Vieira, que está virtualmente. Lo doy y pase a Yilma, ella es de la agrupación Changó y es parte del Consejo Consultivo de Juventudes Afrodescendientes del UNFPA. ¿Yilma, los escuchas? Sí, he escuchado a ustedes. ¿Ustedes me escuchan? Me escuchamos muy bien. Perfecto, genial. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar acá, aunque sea de forma virtual, por todo lo que es la pandemia. Y bueno, hablar un poquito sobre los retos que tenemos como Juventud Afrodescendientes. Para mí el principal reto que tenemos hoy es la visibilidad estadística. Sabemos que después de la conferencia de Durban, varios países empezaron a agregar la variante étnica en los censos nacionales. Pero todavía nos falta mucho, no solo la visibilidad estadística, sino la educación, en cómo esas personas se autorreconocen. No hay una política de identificación o de educación identitaria. Y eso también ya vincula con otro reto que es la educación. Y hablando del acceso, permanencia y la conclusión también de esas educaciones. Y también trabajar en una educación, en una etnoeducación. Esa etnoeducación también sería un pilar principal cuando hablamos de visibilidad estadística, que para mí es el principal reto que tenemos hoy como juventud y como poblaciones afrodescendientes. Porque a partir del momento que se identifican las situaciones que estamos, aspecto de vivienda, asesor de infraestructura, asesor de agua potable, saneamiento, electricidad, internet, que hoy es una cuestión básica en tiempos de pandemia, salud, asesor anticonceptivos, datos sobre el embarazo también de las mujeres afrodescendientes, de las niñas. Si no trabajamos en lo que es visibilidad, tampoco podemos impulsar también algunos tipos de políticas públicas porque necesitamos esos datos. Entonces para mí creo que hoy tenemos que pensar que el principal reto sería ese. Y también como juventud, al menos desde mi militancia y desde donde trabajo, trabajo en lo que es impulsar cómo la gente se identifica afrodescendente y cómo fue ese proceso también de reconocimiento. Ahora el 31 pudimos trabajar eso desde nuestras agrupaciones porque mucha gente todavía no se reconoce como afrodescendente, son afrodescendentes pero no se reconoce. Entonces ahí tenemos que pensar en algunas metas pensadas a eso de cómo promover que esas personas se autoidentifiquen de esa forma, que tengan ese conocimiento y que los estados también puedan aceptar o agregar todas esas variantes éticas en los censos nacionales. Después para mí también otro reto muy importante, el acceso a la educación y ahí repito, el acceso, la permanencia y el término. No sé si puedo decir si es un honor o si es una pena, pero hoy yo soy la primera generación a terminar la universidad y también hacer una maestría en mi familia, en las universidades públicas. Y es un honor porque sé también que fue todo un proceso de lucha de mis ancestros, pero también es una pena que esas personas que son también mis ancestros que lucharon tanto no pudieron acceder a la educación. Entonces también ahí necesitamos, ya pensando como meta, políticas afirmativas son necesarias para el ingreso y repito, no solo el ingreso, la permanencia y que esas personas también puedan terminar. La educación porque también sabemos que la situación, las situaciones de desigualdad y pobreza vivenciada por las poblaciones afrodescendientes, también se basa mucho en lo que es educación. Muchas veces no podemos lograr otro tipo de nivel económico porque no tenemos acceso a la educación. Y después un otro reto y ahí más o menos termino mi intervención y dejo también que las otras personas puedan hablar. El reto también de que una vez que esas personas terminen la enseñanza o la educación puedan ingresar al mundo laboral. Sabemos que también tenemos números grandísimos de trabajo informal o de desempleo vinculado a lo que son las poblaciones afrodescendientes y ahí si pensamos en la interseccionalidad de mujeres afrodescendientes, juventudes afrodescendientes y en mi caso, mujer, negra, afrodescendiente, joven, inmigrante, ahí se también interseccionan varias cuestiones ahí. Entonces también tenemos ese reto de visibilidad estadística, educación y el mundo laboral también para que nosotras podemos pensar también otras estrategias y cambiar un poco de esa realidad que tenemos hoy como población afrodescendiente. Así que bueno, dejo mi intervención ahora y les acompaño. Muchas gracias Gilma. Doy el pase a Abel Aronate, él es director de la organización Contrapeso para volver a preguntarle sobre los principales retos y desafíos y quizás algunas propuestas concretas de intervención desde las juventudes afrodescendientes. Abel, por favor, de Panamá. Buenos días a todas y todos. Felicidades y gracias tanto al gobierno de Costa Rica como a LUNFA por seguir impulsando estos espacios. A mí me gustaría quizás poder exponer algunas coyunturas, algunas cosas que están sucediendo y que representan oportunidades para la articulación de las juventudes afrodescendientes en toda América Latina y el Caribe. Me gustaría empezar comentando que el año pasado el Fondo de Población de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe realizó un mapeo de organizaciones juveniles de la región, el primero de este nivel que logró identificar alrededor de 94 organizaciones juveniles de toda América Latina y el Caribe, incluyendo todo el Caribe. Y la verdad que fue bastante interesante ese ejercicio porque se pudo lograr identificar que estas organizaciones, que eran 94, no es que sean las únicas, existen más también, que no se pudieron alcanzar. Pero 73 de ellas fueron fundadas entre el 2010 y el 2019, lo cual es un resultado interesante porque es positivo, porque ha habido una herencia ancestral de todo ese ejercicio, todo ese esfuerzo que se ha hecho desde Durban, el Consenso de Montevideo y todas estas luchas que han venido antes de nosotros, lo cual es un efecto positivo. Se identificó que 61% de las organizaciones juveniles afro están conformadas por mujeres, hay un reconocimiento a la diversidad sexual, hay un reconocimiento a las personas con discapacidad, una inclusión bastante interesante donde 50% de estas organizaciones están participando, jóvenes con discapacidad. Y esto se ha vuelto, este mapeo una herramienta precisamente para fomentar esa articulación. Lo interesante es que luego de este mapeo, a estas mismas organizaciones y más jóvenes ampliados a este mapeo, se pudieron convocar para formar parte de esta escuela de liderazgo que bien mencionaba Marco, de jóvenes afrodescendientes, donde más de 150 jóvenes se han estado capacitando en memoria histórica, en liderazgo participativo, en políticas públicas, acompañadas, acompañado de muchos quienes hoy nos acompañan en este mismo foro, también se hizo un ejercicio bastante interesante, que es que el año pasado el UNFPA con CEPAL estuvieron trabajando en la realización de un estudio de jóvenes afrodescendientes. El último había sido 10 años atrás, pero lo interesante de este proceso es que se crea este espacio del Consejo de Juventudes Afrodescendientes de la región, porque estamos hablando de un estudio que está generando información, pero que incluye la interpretación y las observaciones y la participación de jóvenes afrodescendientes de la región, lo cual lo hace bastante impactante, lo cual lo hace bastante legítimo, porque es un proceso de un estudio que se construye desde las voces de los propios jóvenes. También mencionar que el mismo Fondo de Población ha estado liderando un proceso de participación e incidencia y liderazgo, que es Juventudes Llano, donde no solo están participando jóvenes afrodescendientes, pero que tienen también ese enfoque étnico racial, lo cual también ha sido una oportunidad para posicionar la agenda afro en la agenda de las juventudes en general, lo cual es muy positivo también. Y en ese sentido es como contar quizás todas estas experiencias que están sucediendo, donde las juventudes afrodescendientes se están articulando. Y yo creo que el reto ahorita y el desafío que tendríamos es que este diálogo intergeneracional que está ocurriendo a través de la Escuela de Liderazgo, no solo quede desde un diálogo intergeneracional formativo, hay que quizás evolucionar un poco y dar más pasitos de tener un diálogo intergeneracional también en materia de incidencia política, donde las juventudes afrodescendientes no solo se vean beneficiadas de los programas de juventud, sino también poder incluir estas voces en los distintos espacios de las otras áreas del conocimiento para poder contribuir también en estos otros espacios. Entonces son las oportunidades que estamos teniendo que debemos aprovechar todos en el marco de todos estos objetivos que estamos alcanzando. Muchas gracias, Isabel. Sobre todo por lanzar algunas ideas y propuestas que pueden ser tomadas después por las y las jóvenes del panel. Vamos ahora otra vez a Brasil con Miriam Santana y es periodista, activista afro-brasileña. Y quiero preguntarle específicamente en materia de juventud afrodescendiente sobre la violencia racial en Brasil, que combina el etnocidio y también el juvenicidio hacia los jóvenes afrodescendientes. Por favor, Miriam. Hola. Primero quisiera agradecer al gobierno de Costa Rica y al Fondo de Población de las Naciones Unidas por invitarme a participar en este foro, que es muy importante para construir un pacto global que asegure más derechos para la población afrodescendiente, adolescente y jóvenes y juventud. Pero sobre... ahora voy a hablar en portugués porque es mejor para mí. Sobre la violencia racial, el Brasil ha enfrentado muchos desafíos en el campo de violencia letal contra los cuerpos negros. Hoy salió un dado de que entre los años de 2009 y 2019 fueron más de 333 mil muertes de jóvenes en el país. Sabemos que más de 70% de los homicidios en Brasil son de personas negras. En su mayoría también de jóvenes, jóvenes negros, en su mayoría hombres negros. Entonces, cuando hablamos sobre violencia racial en Brasil, tenemos muchos desafíos, que son los campos simbólicos, que son los campos físicos, que son los campos institucional y de ocupación de los espacios de poder también. Cuando hablamos, por ejemplo, de la llegada de un joven como Daniel Paixão, aquí hoy estamos hablando sobre toda una saga, todo un desafío de un joven, del interior del Brasil, para conseguir emitir un documento, emitir un passaporte, pegar un avión y hacer su primera viaje internacional. Esto también es hablar sobre violencia institucionalizada, violencia contra la población negra. Cuando no tenemos acceso a los servicios de forma más práctica, más facilitada, acolhedora, eso también impede que nosotros consigamos, que nosotros podamos desarrollar nuestras vidas como jóvenes negros y negras. Antes de todo, también, en la lógica de comprender la importancia de la memoria para nuestra vida, yo gustaría mencionar tres grandes nombres que ya no están más entre nosotros, pero que son mujeres que fueron importantes para que yo pudiera estar aquí. Yo gustaría saludar la memoria de Lélia González, Luisa Bairros y Marielle Franco, que me antecedieron y que abrieron portas para que no solo yo, Daniel, pero todos nosotros, como jóvenes, pudieramos estar aquí, porque también abrieron portas para el diálogo internacional sobre la población negra brasileña y sus derechos. En ese sentido, yo creo que es importante resaltar que el Brasil ha hecho una serie de investimientos para la inserción de la juventud negra en los aspectos de educación y también en esos espacios de poder. Temos el Observatorio de la Juventud, en el Brasil, desarrollado por el UNFI, con gobiernos, que posibilita que varios jóvenes del país dialoguen sobre sus realidades, porque el Brasil es un territorio que son muchos Brasils. No tenemos como hablar sobre el Brasil sin hablar sobre la población indígena, que tiene una serie de cuestiones que afectan mucho directamente esta población en el norte del Brasil. Cuando hablamos de la población negra, la población negra del nordeste es diferente de la población negra del sur. Son varias especificidades y tenemos que mirar también con un mirar interseccional de género y raça. No hay como hablar sobre las necesidades de los jóvenes sin comprender que son varias juventudes. Entonces, eso es muy fundamental para nosotros tener esta comprensión. Bien, en el Brasil también, en el UNFIPA en especial, tenemos desarrollado una acción llamada Estágio Afirmativo, que viene como una respuesta también de todos estos avances que el Brasil tuvo en los últimos 10 años de acciones afirmativas para la inclusión de la población negra en los espacios, que facilitó que diversos jóvenes acessem este espacio de Naciones Unidas, que es otro espacio que necesitan ser ocupado en nuestro país, sobretudo también por personas negras y personas negras jóvenes. Entonces, actualmente, el UNFIPA tiene este programa, que es un programa de diversidad, y es un programa súper importante también, en el sentido de garantir que estas voces, y de estos jóvenes negros, y en toda su diversidad también, a partir de una lógica de la población también LGBTQIA+, que tenemos que contemplar también esta perspectiva de diversidad, cuando hablamos de voces, y tiene sido una acción muy importante para la UNFIPA, porque posibilita que discutamos lo que estos jóvenes están esperando en cuanto a Naciones Unidas también. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para estar aquí traziendo esta experiencia, esta expertise, y traziendo la importancia de tener más datos y informaciones que dialoguen con la juventud. Estar un poco de las cajas y de las barreras que presentan los datos de formas muy poco accesibles para jóvenes que, muchas veces, tienen apenas el celular y acceso a una media social como medio de información. Entonces, creo que este espacio aquí es una gran oportunidad para nos trocarmos. Y yo soy muy grata por estar aquí, por estar aprendiendo con ustedes, estar trocando también, y por estar hablando en nombre de mi país y estar acompañando aquí también un joven como Daniel, que junto con otros 14 jóvenes, benefician más 3 mil otros jóvenes en su comunidad. Entonces, número es importante, no voy a hablar sus números. 3 mil personas es mucha gente, y ellos hacen eso sin ningún tipo de investimiento público, como una red, como un colectivo, como una juventud. Entonces, es eso. Muchas gracias. Gracias, Mídia. Y para terminar el panel, este conversatorio, al menos la primera intervención, doy pase ahora a Debbie Caicedo, ella es de Colombia, del Chocó. Y quisiera preguntarle también algunos desafíos que tenemos las juventudes afrodescendientes. Hola, ¿cómo están? Primero que todo, quiero agradecer al Fondo de Poblaciones, quiero agradecer a la vicepresidenta y a todos los organizadores por permitirnos estar aquí. Pues te cuento que desde Colombia tenemos muchos retos y muchos desafíos. Entre eso está la violencia, está el racismo estructural, que a veces no nos permite acceder a la educación a los jóvenes afrodescendientes, o nos hace desertar. Creo que es importante trabajar de la mano con el gobierno y con organizaciones para que nos puedan ayudar en el fortalecimiento de nuestras habilidades y competencias. Poder fortalecer políticas públicas donde nos incluyan. Políticas públicas que nos ayuden a acceder a oportunidades. También necesitamos que los jóvenes nos empoderemos, ¿se escucha? nos empoderemos para poder estar en espacios de poder y así luchar por nuestros derechos. Desde la Escuela de Robótica del Chocó, que es la organización que vengo representando, lo estamos trabajando. Estamos trabajando la ciencia, llevando la ciencia y la tecnología y la innovación al Chocó y al Pacífico, en donde esto no se ve y en donde es disruptivo y es nuevo. Entonces considero que es importante que las organizaciones sigan trabajando en el empoderamiento femenino, en el empoderamiento de los jóvenes para poder superar estos retos. Gracias, David. Bueno, hemos terminado una ronda. A nosotros nos interesaría tener un espacio mínimo, al menos, de diálogo, este intercambio generacional y diálogo intergeneracional. A nosotros es muy importante. por eso, si hay alguna persona que desea tomar quizá la palabra o algún comentario, consulta, pregunta, a estas juventudes de las cuales reconozco y reconozco, solo por favor alce la mano también en la plataforma virtual de Zoom y al menos podemos hacer una ronda de intervenciones y después cerrar con unas respuestas de los panelistas. Entonces, ahí veo que el compañero Carlos Álvarez quiere tomar la palabra. Pido por favor una pregunta puntual, por favor, estimado compañero. Por favor, por favor, muy puntual. Sí, sobre todo porque venimos reflexionando en la región de la importancia de promover espacios de articulación entre las organizaciones de jóvenes que obviamente recuperen las experiencias del ámbito local y que las pongan en diálogo con los ámbitos regionales y para el movimiento afro es realmente un desafío. Quería un poco compartir esa experiencia con ustedes, sobre todo escucharles cuáles son las redes de articulación en que ustedes participan a nivel local y cómo ven los desafíos para una articulación en el ámbito regional que creemos que es muy importante y buenísimo tenerlos acá y tenerlas y tenerles acá presentes. Gracias, Carlos. Don Harold Robinson, por favor, adelante. Gracias, Marcos. He escuchado varias referencias a diálogo intergeneracional con vistas a un relevo intergeneracional. ¿Ustedes consideran que eso verdaderamente está pasando sistemáticamente? Y si no está pasando, ¿qué es lo que se necesitaría hacer para que eso suceda más, de una forma más organizada? Muchas gracias. Hay una pregunta más quizás en el panel, en el salón. Voy a preguntar a las personas que están en la sala Zoom si hay algún interés de hacer una consulta a los panelistas y si levantan la manito en la sala Zoom para hacer las preguntas a los panelistas. Hay una persona que desea hacer la palabra. Manuela Ponce desea tomar la palabra. Por favor, adelante. ¿Manuela Ponce? O de lo contado nos la puede enviar en el chat y nosotros nos podemos preguntar a los panelistas. Se desconectó. Listo. Entonces pasamos una última ronda si es que no hay más preguntas en la sala. Igual. Quizás si les parece podemos ir en orden de mi derecha a la izquierda sobre estas dos consultas que se nos han hecho. Uno tiene que ver con la iniciativa de una articulación y recuperar experiencias anteriores sobre redes, coaliciones de juventud afrodescendiente y qué podemos hacer nosotros como jóvenes para continuar esa incidencia articulada a nivel regional y el segundo es sobre este recambio generacional. Si se da, no se da y cuáles son los retos para poder hacer el efectivo. Por favor. Bueno, primeramente para la articulación de organizaciones afrodescendientes creo que el principal reto es la accesibilidad y la conectividad porque no podemos dejar de un lado a las juventudes que no tienen acceso a internet o no tienen acceso a herramientas de tecnología y creo que es un deber de los que trabajamos en organizaciones de jóvenes afrodescendientes buscar las maneras de llegar a esa población tanto haciendo actividades presenciales ya que virtuales no es posible y con respecto al diálogo intergeneracional en los espacios creo que todavía debemos trabajar primero en recuperar los espacios de participación juvenil porque si eso no ocurre entonces no se está haciendo un diálogo intergeneracional como tal porque no hay alguien joven no hay una voz joven en los espacios tanto gubernamentales tanto en los espacios o organizaciones civiles que entonces represente esa voz de los jóvenes así que para mí el principal reto es empoderar a la juventud en temas de incidencia política y participación ciudadana para que seamos nosotros y ellos los que encarguemos de hacer ese intercambio que sea una realidad y que no solamente se quede en un papel gracias pasamos con Miria Santana concordo en todo que usted falou y yo acredito que sí hay una red hay varios grupos y redes en mi país de jóvenes que han atuado en este diálogo nacional y también internacional pero hay muchos desafíos en el que tende el acceso a los equipamientos a internet y al acreditar que es posible ultrapassar estas barreras el Brasil es un país de dimensión continental es muy grande entonces a veces el diálogo entre las regiones dentro del propio país son muy difíciles entonces creo que es necesario ampliar este desafío internamente estas redes mejorar vencer este desafío de los diálogos y también tener un cierto apoyo de las organizaciones del gobierno sobre todo también estamos viviendo varias situaciones en nuestro país en que en un momento no tenemos algunos consejos de juventud en los municipios en los estados que antes existían y hoy no existen entonces son algunos entraves que tienen que ser vencidos también en un pós pandemia y que tal vez espacios como este y personas que aquí ya están articuladas puedan dialogar dentro de sus países para hacer este intercambio esta troca entre las redes en el caso de la cuestión geracional yo creo que esto es un desafío de siempre son varias generaciones dentro de la propia juventud diálogo de adolescentes con jóvenes y tenemos que entender que son procesos que se construyen a partir de las trocas y de la escuta muchas veces las informaciones vienen de forma direccionada sin buscar escuchar estas diversas juventudes porque no es solo una juventud son varias necesidades diferentes entonces por más que las generaciones puedan estar dialogando necesitamos entender las especificidades de quien son este público que está dialogando no Brasil tenemos varias redes muy importantes y aquí quería traer algunos nomes de jóvenes que están atuando en el campo de comunicación por ejemplo hay una red llamada Perifa Connection que es solo de comunicadores para los derechos humanos que trabajan comunicación como derecho humano fundamental que hace esta interlocución entre varias redes que están se fortaleciendo que están se formando para poder hacer esta troca geracional entre las propias redes y organizaciones existentes en el campo de la juventud es eso muchas gracias Daniel Peixal ok super concordo con las compañeras que que ya trajeron que falas super mega importante y aquí yo destaco la importancia la importancia de las redes para que ustedes puedan tener noción por cuenta de estar articulados en redes que yo estoy aquí como fruto de favela sabe en Paulista en Maranguapiú que es el barrio donde nosotros ya fue uno de los barrios con los mayores índices de violencia de nuestro país en 2016 dentro de esta problemática cuando a gente crió fruto de favela a gente observó que vivíamos en una ciudad oculta invisível diante de todo público diante del estado diante del poder y lo que sucedía dentro de nuestras comunidades lo que sucedía con nuestras juventudes ellas acababan que eran meio que enganadas por conta de la política local el clientelismo dentro de las comunidades es una herramienta que es muy utilizada para hacer con que la manipulación de estas juventudes pueda suceder entonces cuando observamos esta problemática entendemos que enquanto jovens necesitábamos se articular con otros jóvenes con otras jeres para ganar fuerza dentro del nuestro territorio entonces cuando comenzamos a se articular a gente comenzamos a llamar otras personas para hacer formación política en nuestro territorio a partir de eso a gente comenzamos a desenvolver lideranzas juveniles hoy dentro del estado de pernambuco el fruto de favela aún no es una organización pero ya es visto como un coletivo que revoluciona la realidad visto que la juventud tiene mucha potencialidad y en red a gente consegue sim ultrapassar estos obstáculos hoy yo participo de la red del observatorio de juventud por salud y derecho de la UNFA también aquí traigo una experiencia de la red juvenil de comunidades periféricas que en Recife a gente desarrolló para se articular con adolescentes y por causa de esta articulación entre adolescentes a gente conseguimos surtir grandes resultados en que tange a incidencia política para que el poder popular el poder de los jóvenes prevalecesse y con relación al diálogo intergeracional yo creo que es muy importante muy a gente sabe que as experiencias de joven de adultos y de personas más velas son totalmente diferentes y eso es un pero la gran diferencia es que hoy la forma de dialogar con la juventud está mudando las herramientas comunicaciones las herramientas tecnológicas todos los días mudan las estrategias no pueden ser las mismas de antiguamente para estar siendo aplicada ahora entonces por más que muchas de las veces entendemos que los jóvenes son imaturos yo soy imaturo yo estoy aquí pero yo tengo sí no tengo totalmente maturidad pero cuando no que tanja sentar para discutir estrategias comunicacionales estrategias políticas para hacer incidencia política yo consigo observar lo que hoy es posible ser utilizado para que a gente consiga impactar socialmente y politicamente las juventudes entonces yo te agradezco por esta pregunta porque yo creo que es muy importante de ustedes inclusive que están aquí que son mucho más verdes que nosotros entender que independiente de la edad nosotros tenemos potencialidades muchas gracias Daniel doy la palabra a Debbie por favor de Colombia bueno yo considero que es importante tejer redes yo considero que muchas veces diferentes organizaciones trabajan por por lo mismo por las luchas y no nos conocemos y no nos ubicamos entonces yo creo que es importante tejer esas redes para poder conocer las experiencias para poder conocer qué se hizo y qué se está haciendo y dejar eso a las nuevas generaciones y en temas del relevo transgeneracional considero que es importante que los mayores los que ya vienen en este proceso se puedan sentar y orientarnos para así nosotros poder saber qué se hizo mal y poder replantear eso y poder hacer otras cosas nuevas o continuar con lo que ya se está haciendo gracias David doy la palabra entonces a Abel Aronategui de Panamá bueno ahora sí bueno sobre el tema del diálogo intergeneracional quisiera mencionar algunas cosas lo primero yo creo que sí hay un diálogo intergeneracional y todos los que estamos aquí somos fruto de eso lo que creo que es importante redoblar esfuerzos o fortalecer más ese diálogo intergeneracional porque sí existe una mirada adultocéntrica hacia las juventudes y a las juventudes no se nos puede mirar solamente como un grupo que hay que orientar o un grupo que hay que supervisar también nosotros somos un grupo de la población que podemos aportar estamos hablando de una generación que tiene incluso mayores logros académicos que generaciones anteriores lo cual es un capital humano muy valioso para aportar en todos los ámbitos del conocimiento no solamente en las juventudes en los temas de juventudes y quizá ponernos un poco como de forma práctica por ejemplo si organizamos un foro o hay un panel de mujeres bueno queremos ver también hay mujeres jóvenes si hay un panel de empresarios queremos ver también jóvenes empresarios si hay un panel de gobiernos locales ¿cómo están los jóvenes afrodescendientes aportando a los gobiernos locales que hay? entonces eso son como formas prácticas quizá de empezar a escuchar esas otras voces que tenemos otras perspectivas ahorita estamos celebrando la existencia de un foro permanente ¿cómo los jóvenes tenemos un puesto en ese espacio? para que se escuchen nuestras perspectivas la vicepresidenta de Costa Rica propone el fondo para el desarrollo de los afrodescendientes ¿cómo hay una hay una perspectiva una línea de acción desde las voces jóvenes en esos espacios y yo creo que quizá esa inclusión pudiera fortalecer precisamente ese diálogo intergeneracional que garantice que haya una continuidad efectiva óptima de todo este proceso que viene de nuestras ancestras y ancestros ponerlo desde ese punto de vista gracias gracias Abel doy la palabra Gilma que nos acompaña de manera virtual Gilma ¿estás allí? sí acá estoy adelante bueno sobre la pregunta y ahí trabajo un poco del diálogo intergeneracional y lo que son las redes de activismo juvenil pienso que todavía tenemos bastante que aprender y caminar como yo también concordo con Abel que tenemos un potencial muy grande y ahí también tenemos que redobrar esos esfuerzos también para que nosotros podamos generar ese tipo de red ahí tenemos un ejemplo súper interesante que la red de mujeres afro-latinoamericanas afro-caribés y de la diáspora e incluso hago parte de esa red y ahí también podemos pensar en que sí hay diálogo pero cómo podemos pensar ese diálogo de forma para que exista también una red de juventudes creo que también un lindo ejercicio también que estamos teniendo desde Escuela Afro también desde ahí también se están saliendo algunas experiencias muy lindas de organización juvenil no sé si llegamos a nivel regional pero hay algunas iniciativas que son súper interesantes y que creo que hay un potencial súper interesante creo que de acá podemos también como decía EPSI creo que una meta que podemos salir de acá es cómo podemos generar esa red creo que también es un desafío también porque si es difícil tener una red muchas veces en nuestros países imaginemos en la región pero creo que es posible y creo que hoy también tenemos que salir de acá con esa meta de cómo podemos generar esa red y hacer con que sea efectiva y que las juventudes también puedan tener herramientas para participar de esa red para empoderarse para que puedan luchar también por sus derechos y también para que sigamos todos juntos juntas juntos y juntes en esta lucha que también es el combate al racismo es la ampliación de los derechos es el disfrute de los derechos humanos que ahí históricamente nos han sido violados pero creo que podemos sacar de acá esa meta de poder generar también esa red así que gracias gracias Gilma hay un comentario también por Zoom que nos menciona Carla Flores lastimosamente nuestros países no apuestan a la juventud ya conocemos el trabajo y lo complicado que es ser joven y afrodescendiente en América Latina creo que debemos de articular tal y como hacen las mujeres afrodescendientes con la red de mujeres afrolatinas afrocalibeñas y de la diáspora si ya existe hacerlo saber para tener un acercamiento y aporte de nuestros territorios gracias por la oportunidad nos escribe Carla Flores por las redes sociales por Zoom creo que el panel ha sido muy claro creo que necesitamos al menos para ir cerrando esta parte si me permiten la necesidad de comenzar a articular creo que hay experiencias regionales que podemos aprender un montón la experiencia de la red de mujeres es una experiencia que ha funcionado y creo que podemos sentarnos desde ahora con la red y ver la forma de poder que nos enseñen a ver cómo podemos acompañarnos en este proceso de articulación regional hay que escuchar a los adultos a los no jóvenes claro que sí y creo que también hay que colocar también algunos temas que suelen ser no tocados por algunas personas que no son de nuestra generación los temas que tienen que ver con jóvenes LGTBs por ejemplo los temas del machismo también al interior de las organizaciones afrodescendientes que son temas que los jóvenes cada vez estamos colocando en la agenda pública y creo que debemos comenzar a colocarlo antes de cerrar este panel quiero invitar de manera muy especial porque nos parece muy importante que las autoridades estén presentes en espacios donde hablan los y las jóvenes a doña Margaret Solano ella es viceministra de Juventud de Costa Rica nos parece importante que pueda también dar unas palabras en este foro adelante por favor doña Margaret Solano muy buenas tardes me complace poder acompañarles el día de hoy sin duda esta iniciativa liderada por el despacho de la primera vicepresidenta con el apoyo de UFPA ha sido clave para poder celebrar el primer día internacional de la persona afrodescendiente pero también incluir dentro de esta gran celebración la voz de las personas jóvenes cuando hablamos de que las juventudes estén participando en este tipo de espacios lo que buscamos es esto ¿verdad? que se evidencie que realmente nos preocupamos porque las juventudes estén en los espacios donde se toman decisiones donde hay autoridades que puedan canalizar también todos estos problemas desafíos la visión y la perspectiva que tiene la población joven en relación a la política pública algo que escuchaba y que comparto muchísimo con mis compañeras y compañeros jóvenes es el tema de esta atención diferenciada que hay que tener a la hora de trabajar con juventudes porque sabemos que desde la interseccionalidad no es lo mismo trabajar con una mujer afro con una mujer de pueblos originarios que responden a sus contextos y a sus ubicaciones geográficas y es ahí donde quienes estamos en estos tipos de espacios tenemos que también tener la visión de que los programas hay que co-crearlos con las juventudes y no simplemente ¿verdad? que se responda bajo una línea unidireccional nosotros creemos en la formulación de la política pública creemos en una política pública que sea consultada validada de hecho a nivel país en Costa Rica es sociedad civil jóvenes quienes validan la política pública de juventud y ahí es donde demostramos ¿verdad? cómo realmente las políticas están al servicio de poner a la población en el centro quería también recalcar la importancia de incorporar perspectiva generacional en diversas políticas públicas porque las juventudes somos un grupo poblacional no somos un sector y por tanto dialogamos con ambiente dialogamos con el sector agro dialogamos con vivienda dialogamos con educación con trabajo y ahí es donde cómo incorporar esa perspectiva generacional en la política pública puede hacer realmente ¿verdad? cómo cómo transformar a través de la visión de la población joven la manera en la que estamos construyendo programas al servicio de las juventudes así que me complace poder escucharles me complace poder tenerles aquí y espero que también podamos tener un intercambio sobre cómo hacemos política pública en Costa Rica y que podamos quedarnos con los contactos muchísimas gracias muchísimas gracias viceministra no me queda más que agradecer a la vicepresidencia de Costa Rica al gobierno de Costa Rica y a LUNFA por la oportunidad de la moderación y también de manera muy particular a todo el equipo que confunde el equipo de LUNFA por esta escuela la escuela de formación de jóvenes líderes afrodescendientes es una iniciativa que está capacitando a 150 jóvenes en formación en identidad liderazgo derechos humanos y incidencia política es una propuesta que les invitamos a que la puedan seguir va a haber también una veremos una próxima convocatoria donde esperemos que sus organizaciones jóvenes o no inviten a postular a sus juventudes para que sean parte de este recambio generacional de movimiento que es importante para asumir la batuta de que muchos de ustedes han continuado y queremos seguir luchando muchas gracias a ustedes gracias a todos y todas por habernos acompañado el día de hoy en los diferentes paneles les recordamos que el día de mañana tendremos a partir de las 8 y 30 de la mañana hora Costa Rica el foro económico y empresarial afrodescendiente a las 8 a las 11 de la mañana perdón hora de Costa Rica foro de sociedad civil y a las 2 de la tarde foro de parlamentarios y parlamentares afrodescendientes no dejando a nadie atrás superar los obstáculos y garantizar la inclusión de la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe les agradecemos a todos y todas por el espacio que nos han brindado en sus agendas pueden acompañarnos a los diferentes foros muchísimas gracias que estén muy bien aplausos gracias a todos y todas las personas que nos han brindado en sus agendas y nos han brindado y nos han brindado